¿Qué es la parasitología y su vínculo con el capitalismo digital? En la última introducción, ¿cómo es que se está relacionando una cosa con la otra? Bueno, hay una estrecha relación conceptual entre las propuestas operantes de Ilustración Oscura de Nicholas Land y Capitalismo de Vigilancia de Shoshana Zuboff. Los puntos de intersección son múltiples, pero para efectos de este texto o de este video, el análisis estará centrado solamente en la convergencia de las propuestas con relación a lo parasitario. Bien, en esta segunda sección vamos a hablar sobre o vamos a ir de las definiciones y hacia los constructos operantes y voy a meter por ahí algún ejemplo. Nicholas Land definió en 2012 a la Ilustración Oscura en un texto homónimo. Y bueno, esto no es más que un movimiento en su forma práctica o una línea filosófica en su forma teórica. La Ilustración Oscura o el movimiento neoreaccionario hace una fuerte crítica a la concepción de democracia, bueno, no solo a la concepción de democracia sino también a su ejecución y hace una reseña histórica de qué es lo que estuvo sucediendo por ahí en el pasado y lo que sucede en el presente. Y también en el texto hace un fuerte rechazo al igualitarianismo. Hay fuertes análisis críticos en torno a la postura del autor, de la filosofía también, pero pues esto nos queda fuera de lugar para estarlo tomando o para estar enfrascándonos en dicho enfoque. Por otro lado, capitalismo de vigilancia es un constructo fuertemente atribuido a Shoshana Zuboff, digo fuertemente atribuido porque hay autores que hablan de manera periférica a lo que Zuboff propone, pero ella es a la que se le atribuye con mayor fuerza la creación de dicho constructo o concepto. En su libro, en el área del capitalismo de la vigilancia de 2019, ella define esto como uno, nuevo orden económico que reclama para sí la experiencia humana como materia prima gratuita aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y ventas. Segunda excepción, lógica económica parasítica en la que la producción de bienes y servicios se subordina a una nueva arquitectura global de modificación conductual. Tercera excepción, mutación inescrupulosa del capitalismo caracterizada por grandes concentraciones de riqueza, conocimiento y poder que no tienen precedente en la historia humana. Cuarta excepción, el marco fundamental de una economía de la vigilancia. Quinta, amenaza tan importante para la naturaleza humana en el siglo XXI como lo fue el capitalismo industrial en los siglos XIX y XX. Sexta y última excepción que voy a presentar aquí, origen de un nuevo poder instrumentario que impone su dominio sobre la sociedad y plantea alarmantes contradicciones para la democracia de mercados. Llegamos a esta tercera parte una vez vistos estos dos conceptos o estas definiciones con un cierto alcance y limitación también de cómo y hacia dónde están operando. Ahora, en esta tercera sección veamos la relación de la parasitología general con Nicholas Land y con Shoshana Zuboff. De acuerdo con el Atlas de Medicina Tropical y Parasitología de Peters y Pasloff en 2008, la parasitología es la rama de la biología que estudia el fenómeno del parasitismo, que no es más que el modo de vida y tipo de asociación propia de los organismos parásitos, eso lo dice la RAE. Por un lado, estudia los organismos vivos parásitos y la relación de ellos con sus hospedadores y con el medio ambiente. En el contexto de Land, los organismos vivos parásitos, es decir, los humanos y algunos de los humanos, porque no son todos los humanos, y la relación de ellos con sus hospedadores, que sería la sociedad, y el medio ambiente, que sería el planeta Tierra. De manera más específica, se habla también sobre el proceso de generación, conceptualización y puesta en marcha de la democracia, desde una perspectiva crítica neoreaccionaria, y cómo ésta se ha convertido en una falacia triste o, por otro lado, como una falacia sumamente exitosa. Citando a Land, menciono lo siguiente. 3.16 del libro, ahí lo van a ver en las referencias. Y regresando a las citas que tengo de Land, continúo con esta, que dice, Dada la población profundamente infectada por el virus zombie y convulsionando hacia el colapso social canibalístico, la opción preferible es la cuarentena. Puede sonar muy lógico en contextos de pandemia. No es el aislamiento comunicativo lo esencial, sino una desolidarización funcional de la sociedad que ajusta los ciclos de retroalimentación y expone a la gente con máxima intensidad a las consecuencias de sus propias acciones. La solidaridad social, en contraste, es el amigo del parásito. Patrones de orden global, adormecidos, patologías crónicas locales de la sociopolítica, en patologías crónicas globales de la sociopolítica. Llevando estas patologías locales de la sociopolítica, llevando estas patologías de local a lo global. Cierro cita. Ahora, en una especie de imbricación, voy a poner aquí a LAND y a Zuboff, ejemplificados a través de los medios digitales. Comenzando con LAND, la corrección política viene teledirigida desde una máquina de guerra hegemónica, heteropatriarcal, capitalista de cúspide, pero siempre invisible, imperceptible, lo más importante, deseable por los usuarios o por las personas. Queda ya comprobado que podemos desear aquello que no conocemos, pero que aspiramos. Esto es una mezcla del pensamiento de LAND, Zuboff y Deleuze y Guattari. Zuboff nos narra cómo nuestra conducta y comportamiento residuales ayudan al diseño de aquellos productos y servicios digitales, y para el caso analógicos también, que no sabemos que existen, pero que deseamos consumir con la sed de gargantúa. El aspecto clave de todo esto para nosotros estriba en una crucial distinción entre el entonces y el ahora. Zuboff ahí se refiere a los datos residuales como desechos y a los datos residuales interpretados como productos. Durante este periodo temprano, los datos conductuales se ponían enteramente al servicio del usuario. Los datos de los usuarios proporcionaban valor sin costo y ese valor se reinvertía en la experiencia del usuario en forma de servicios como búsquedas y estimularía innovaciones en el propio producto como, en el caso de Google, a inicios, es decir, a finales de la década de los 90, como el corrector ortográfico, el traductor, el reconocimiento de voz y, cerrando la cita, hoy día el machine learning, las inteligencias artificiales, la asistencia por computadora, bots, etc. No solo los usuarios de medios digitales necesitan el yugo del creador sobre sus cuellos, en este caso sobre sus mentes, sino que constantemente claman por esa presión física y esa opresión psicológica. El mundo ha de recordar la caída que los servidores de Meta tuvieron durante 2021 y fueron apenas unas horas y los usuarios no hacían más que histrionizar su vida sin sentido fuera de la esfera digital. La ironía del dispositivo, regresando a Foucault, nos hace creer que en él reside nuestra liberación. O, como dirían Deleuze y Guattari, la represión es un deseo natural en las personas, en los parásitos, en algunos parásitos. Para la máquina de guerra, su objeto es un espacio muy especial, el espacio liso que compone, que ocupa y que propaga. Y ahí viene una pregunta, un par de preguntas. ¿No sucede así en los medios digitales? No sucede eso en y con las redes sociales, donde todo aquel que no se ciña estrictamente a los protocolos y a las buenas normas y conductas sociales que son aprobadas por la comunidad, ojo, pero diseñadas unilateralmente desde la cúspide, cualquier persona que no se ajusta a eso es expulsado. Sin juicio, ni tribunal, ni juez, solo una demoledora máquina de guerra que devora la actividad a su paso, sin merma y sin cansancio. Como buenos parásitos, los usuarios desean seguir tendencias y pensar poco. Esa es la norma. Ataques constantes de dopamina para ese delicioso condicionamiento conductual de escala global nunca antes vista. El pensamiento puede que ya no sea una máquina de guerra, puede ser que no lo sea más. Esto empuja a los librepensadores al ostracismo, pero también al más puro consumo capitalista. Es decir, se van hacia los límites para poder sobrevivir, pero también está la alternativa de sobrevivir y hacerlo muy bien desde el núcleo, desde el centro, desde la ironía, desde el sarcasmo, desde la paranoia consumada, por ejemplo. Por ejemplo, esconderse a simple vista, gozar de la posición parasítica, sabiendo que es lo que se succiona, también se rejurgita y se vuelve a succionar. Bueno, con esta reflexión muy, muy breve termina esta imbricación de Land con Suboff basada en lo parasítico y nos vemos muy pronto para seguir discutiendo este tema basto del capitalismo de vigilancia. Gracias. Gracias.